Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos al canal de OZ Producciones a través de YouTube para Colombia y el mundo y en esta oportunidad rindiéndole un homenaje a uno de los grandes de nuestra música tropical, el santandereano Germán Carreño, que junto con su hermano salieron de su casa hace muchos años para llevarse en sus hombros el mundo musical y que lo han hecho de manera espectacular. Bueno, maestro Germán Carreño, ¿cómo es la historia de la creación del Combo de las Estrellas desde sus inicios? Nos contaba que el maestro Álvaro Velázquez tiene mucho que ver, el finado Álvaro Velázquez que nos dejó, por supuesto, para la eternidad, la canción El Preso y muchas otras. Bueno, el Combo de las Estrellas fue un grupo que se creó en Codiscos para hacer covers de Nelson y sus Estrellas, que tenía pegado Buscándote y como 20 canciones más. Ya con Furco lo hacíamos con Galileo, estamos haciendo los covers de Nelson y sus Estrellas en Codiscos, nos quedaron atrás, crearon el Combo de las Estrellas para hacer estos covers. Jairo Paternina en ese entonces tocaba el bajo y cantaba con los grabados. Uno de los arreglistas de Codiscos, que fue Diego del Real, se le ocurrió salirse de los covers y hacer algunos temas españoles en raspita, tipo Nelson Enríquez, con tan buena suerte, de Jairo, que lo llamaron a él como cantante y pegó. El primer éxito original fue, te lo juro yo, que fue, en un mes estaba rankeado en todo el país y en Ecuador. Esto dio motivo a que completaran el LP de esa manera, como grupo de grabación. Álvaro Velázquez era compañero de Jairo en los grabados. Éramos muy amigos, porque igual nos encontramos cada ocho días en las ferias. Llega un día y me dice, mono, ¿por qué no hacemos el Combo de las Estrellas? Le dije, no, Jairo que se va a retirar de los grabados. No, es que Jairo dice que si usted se retira de Furco para hacer el Combo de las Estrellas, él se retira y hacemos el Combo. Le dije, listo, si Jairo se sale, yo también. Más tarde me di cuenta que fue y le dijo lo mismo a Jairo. Le dijo, Jairo, hagamos el Combo de las Estrellas, que Olajo dice que si usted se retira los grabados, él se retira de Furco para hacer el Combo de las Estrellas. Entonces, él nos enredó y fue el autor intelectual de este grupo. Perfecto. Y bueno, ¿cómo ya se consolida? ¿Qué otros músicos llamaron para formar esa gran institución? ¿Cómo lo ha sido el Combo de las Estrellas? ¿Ya con cuántos años? 40, 41, 40 el año pasado. Hacer un grupo no es fácil, aunque estaba muy pegado, se necesita dinero, se necesitan contactos. Álvaro inteligentemente pensó en mí, porque dijo, este está manejando de Furco, tiene todos los contactos, tiene todos los… y yo era un poquito juicioso, estaba ahorrando para comprarme mi primer carro, un Renault 4 que me acuerdo que valía 54 mil pesos. Ya alcanzaba a ahorrar ya 46 mil que tenía en mi cuenta de ahorros. Cuando se presentó este proyecto dije, bueno, necesitamos dinero, ¿quién tiene? Ninguno tenía, pero yo tengo mis ahorros, entonces yo puse mis 46 mil pesos que eran una fortuna. Ah, como buenos músicos, de otra hora no tenían plata. No tenían plata. Jairo, Jairo tenía una moto y Álvaro tenía una moto. Y yo andaba a pie porque quería comprarme un carro, no una moto. Puse mi dinero y puse mis contactos y empezamos a trabajar en serio. Mandé a hacer papelería, me daban las 4 de la mañana haciendo cartas a los clientes, a los clubes, a todo el mundo. Cuando ellos llegaron ya tenían un pocotón de fiestas vendidas sin el grupo estar hecho todavía. Empezamos a ensayar y entonces Jorge Gaviria, que era quien había hecho las grabaciones iniciales y que supuestamente era el primer trompeta, no quiso oír. Dijo, no, empiecen que más adelante hablamos si les funciona. Mi hermano para ese entonces trabajaba con Orlando y su combo de Venezuela. Yo me traje a mi hermano para Medellín. Ahí nos quedamos en Medellín. Meses después de eso fue en octubre, el 75, tocamos el primer baile. Estaba Diego todavía, para la mala fortuna, Diego de Real a los poquitos días se fue a vivir a Estados Unidos y nos dejó de reemplazo a Tomate. El gran Tomate. El gran Tomate. Pianista, ¿eh? Pianista. Diego solo tocó un baile con el combo de las estrellas. Realmente el pianista inicialista fue de Tomate. A los seis meses entró Mike González, porque a Jairo le quedaba difícil tocar el bajo, cantar y animar y ya había mucho trabajo, ya se cansaba. Entonces entró Mike, ya con él completamos siete personas en el combo. Una bandola tremenda de músicos y de cantantes. Un poquito, pero con una sonorita y sonaba bien. Un año después entró Humberto Muriel, que llegó de México, que estaba trabajando con los corraleros como por tres años allá. Ok. Entonces él entró a comienzos de 1977, dos años después. Había tres grandes voces en la delantera entonces del combo de las estrellas. El maestro ya desaparecido, Jairo Paternina, asesinado a mediados de los ochenta en la ciudad de Medellín, Humberto Muriel y Mike González, una voz excelente que actualmente vive en México. Sí, Mike para esa época está empezando realmente tocar con un grupo vallenato, tocaba el bajo. Nosotros lo pusimos a cantar en la música de repertorio. Obviamente lo que más se tocaba era lo que se grababa, pero para que la gente descansara montamos dos o tres temientes de la sonora matancera, hicimos dos mosaiquitos de los chubermudes. Entonces eso lo cantaban entre Mike y Humberto, para que Jairo pudiera descansar algo. Así empezó la carrera de cantante de Mike y la ha ido muy bien afortunadamente. Humberto también cantaba muy bien, pues fue el primer cantante que tuvo fructo y su testo en grabación. Ahora no entiendo por qué no está en la tarima, porque siempre fue muy buen cantante, muy buen conguero. Sí, muy bueno. Excelente. Perfecto. Y bueno, ya ustedes se codeaban en ese entonces en tarima con quiénes o cuáles eran las orquestas más apetecidas, el Combo de las Estrellas y qué otras. Los hispanos, claro, los graduados. Bueno, estaban los hispanos, estaban los graduados, estaban muchas orquestas de Medellín, los éxitos, los claves, los monjes, los grecos. Vimos Orlando y su Combo. Orlando y su Combo, venía mucho de Venezuela a trabajar a Colombia y los Melódicos y Lavillos. Como cosa rara, nosotros con el Combo de las Estrellas siempre alternamos con Melódicos. Nos llevaban a Venezuela alternando con Melódicos, íbamos a la costa alternando con Melódicos. Con Lavillos nunca alternamos con el Combo, desafortunadamente. Claro que sí. Bueno, esa triste historia de la muerte del maestro Jairo Paternina, ¿usted la vivió? ¿Usted estaba cerca? ¿Usted estaba en ese momento del baile? No, yo tenía ya mi orquesta. En esa época llamaba mucho la gente de noche a molestar. No había celulares, solo el teléfono fijo. Entonces, yo tenía la costumbre a las 11 de la noche de desconectar el teléfono. Y cuando me levantaba lo conectaba. Como a las 9 de la mañana del sábado conecté el teléfono, la primera llamada fue mi cuñada diciendo, ¿ya sabes la noticia? ¿Cuál noticia? No, que mataron a Jairo anoche. Pues fue muy duro porque éramos grandes amigos. No se sabe nunca qué pasó, por qué fue, pero fue algo doloroso realmente. Sí, dicen que fue dentro de un baile y que fue en Tarima. Estaban en un descanso. Parece que iban a empezar. Humberto más o menos me relató qué pasó. Estaban buscando el repertorio para tocar la primera tanda y entraron los tipos y ametrallaron a Jairo. Y le tocó también al muchacho técnico que estaba al lado de él. También casi lo matan también. Así pasa. Bueno, ¿qué premios obtuvieron con el Combo de las Estrellas y a qué parte del mundo viajaron? Con el Combo de las Estrellas manteníamos en Estados Unidos, en Costa Rica y en Ecuador. Todos los años íbamos y no había mucho tiempo realmente de ir a otro sitio porque cada vez que llamaban ya estábamos comprometidos. Con el Combo de íbamos año, año y medio adelante en fechas vendidas. Era la época de la bonanza, éramos el grupo que más sonaba y el que más trabajaba. En el 1977 la revista Billboard nos nominó como el mejor grupo tropical de Latinoamérica. La disquera como que no tenía mucho conocimiento de qué tan grande era el premio. Lo único que hizo fue que puso en la portada, en la siguiente portada, puso la mencióncita. Pero no hicieron bulla, eso es muy importante y es un récord. Fuimos el primer grupo tropical que estuvo en la Bíblor en primer lugar. Interesantísimo. Maestro, ese reconocimiento para el Combo de las Estrellas, para sus compañeros con los cuales trabajó durante mucho tiempo. Si se acuerda de los nombres en este especial, quiero que los cite, por favor, para que ellos sientan el agradecimiento de un grande como lo es Germán Carreño, una de las personas que estuvo al lado de ellos. Bueno, los inicialistas fueron Diego Erreal y después los reemplazó Tomate, Fernando Mesa. Álvaro Velázquez con las timbales. Freddy Ferrer, que en paz descanse también con el trombón, también tocaba congas y timbal. Gregorio Castañeda, tocaba las congas. Jairo Patelina, bajo y cantante. Reinaldo Carreño, primera tropeta. Y Olafo, segunda tropeta. Seguro que sí. Estamos con el maestro Germán Carreño, el mismo de Germán Carreño y su orquesta. Un gran triunfador de nuestra música tropical. Ya regresamos.